Dale, va Abreu, llega el loco, Abreu, la picó, loco, te voy a matar, ay loquito, está cada vez más loco, Dios mío. Hay mucha gente que me dice loco, pero loco sos vos pueblo, mi pueblo, que cuando un gol te abrazás con el primero que tenés al lado, como si desde cada rincón del país también quisieras abrazarme, pero vos estás en mi corazón, y cada vez que salgo a la cancha vos salís conmigo, porque por nuestras venas corre la misma salida, por eso no soy el único loco. Somos más de 3 millones.